¡Gracias, Don Simeon! La gran nuit mange le pomplemousse. La gran nuit mange le pomplemousse. ¿Qué? ¿No es la clase de la maestra Strichter? No conozco a esa mademoiselle Strichter de la que hablas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¡Oh, Sacré Blu! ¡Qué pregunta más tonta! ¡Estás en la primaria Springfield del Oeste! ¿Springfield del Oeste? Escuela primaria Springfield del Oeste. ¡Ay, me equivoqué de escuela! ¡Apáse!